Todo era lento, como el diablo, lento como la tristeza. Lento como la tristeza. Caldo. Porque la antediribada pesa más que 100 millones de estadios de fútbol y la comenzón por la vida no se acaba con la teoría del campo unificado, ni con el más olímpico deseo por desintegrarnos del gran ausente. Porque esto es lo que nunca nos enseñaron. Porque esta es la verdadera Dark Matter. De niña, mi abuela me enseñó a leer leyendo los salmos. Primero hizo que me los memorizara y luego me los enseñó. También mi afición por las matemáticas fue debido a que los chinos, donde vivían, donde tenían sus puestos, uno de ellos me regaló un abaco y me enseñó a sumar. Pero en la poesía siempre hay una sorpresa. O sea, una sorpresa. O sea, yo a veces hay poemas que no sé ni por qué escribí eso y que después los medito. Y entonces veo muchas cosas de mi vida que ahí están. Pero no es un acto así consciente de que ahorita voy a escribir sobre cuando yo tenía cuatro años o voy a hablar sobre la víbora de Cascabel. Sino que siempre ha sido esta persona que hay dentro de mí, que me dicta. Y no nada más es una, hay varias personas. Y puedo definir quién es. Hay Olga García que escribe también poemas y hay otra que no voy a decir su nombre porque nadie lo conoce, que también ha estado publicada y todo, pero no, son diferentes. Yo puedo distinguir cuándo es una persona, cuándo es otra. Porque el canto de los transfinitos explota dentro de una lata de cocaína y decimos salud, estrellas, mientras se esfuman los pulmones en pos del vellocino de oro y la piedra filosofal y palpamos como si la tinta pulpara la pulpa del purulento pulpo enloquecido en la escritura. No tengo la gran pantalla aquí del mundo. O sea, si viene una persona conmigo no le puedo decir, no puedo decirles si se había cortado el pelo, qué vestido trae, todas las cosas típicas de las mujeres, según esto, soy incapaz. Me fijo en otras cosas, me fijo en el brillo de los ojos, me fijo en la sonrisa, me fijo en las cejas, me fijo en lo que está diciendo. Y como que son como entes que se acercan siempre a mí. Todas las personas así las percibo, como con auras maravillosas, la mayor parte de ellas, a otras con armas atormentadas, pero que también me maravillan. Sinteticemos con la ecuación. Las manos de mi padre igual a las manos mías. No hablemos de genes. Enriqueta me grita, venimos al mundo a jugar a las etiquetas, Enriqueta, Queta, Etiqueta. Venimos al mundo a jugar al poeta, al de la mamitis, al del dientes de tejón, al inoxidable, al muñeco porn, a la de los puros dieces. Venimos al mundo a jugar a las etiquetas. Pues ya que mis padres no me permitieron ir a estudiar sociología a París, después de hechos increíbles que pasaron en lo personal, amigos mexicanos míos, vecinos míos, que fueron asesinados en el 68, en el 71. Pues no me quedó otra opción más que estudiar, quedarme a estudiar en Monterrey. Entonces tomé el libro, el plan de estudios, del tecnológico, y ahí dije, la primera página en donde abra, eso es lo que voy a estudiar. Y al abrir la página, era licenciado en ciencias físico-matemáticas, y me inscribí. Y pues no fue muy pesado en el sentido, pues, de poderla llevar a cabo, terminar la carrera y todo eso, pero sí pesó muchísimo en mi ánimo y en mis sueños. Fue algo que, pues, que me marcó por siempre. Y de ahí, desde ahí, pues, me volví una persona, pues, más concentrada en lo abstracto, menos comunicativa, hablaba poco, la pasaba, pues, resolviendo ahí demostraciones y aprendiendo de cosas, nada relacionado con las humanidades, hasta que llegué a la edad de los 50 años, cuando por primera vez empecé a vivir. Y retomé la escritura, que la había dejado durante la prepa, y empecé a escribir, y empecé a escribir. Al principio todo era en inglés, y, pues, eran unos pequeños teoremas, o no sé cómo llamarles, hice incluso muchísima experimentación con las matemáticas y las palabras. Tengo libros que no he, nadie conoce, que no se han publicado, que nunca he leído, donde son tres, cuatro libros, donde es una relación entre las matemáticas y las palabras. Porque todo depende de la viscosidad que escojas, de la turbulencia que más te acomode. La cuestión de las matemáticas y la poesía, el proceso creativo para mí es parecido. O sea, no veo mucha diferencia entre uno y el otro. Lo que sí es que en la poesía es totalmente abierta. O sea, no esperas una solución de nada. En cambio, en las matemáticas, como que te vas dirigiendo más, siempre tienes una, no sé si llamar la intuición, o qué es, si vas a demostrar algo, puedes tener varios caminos, y tienes un algo que te dice, vete por este, y te vas por ese. En la poesía es una cosa diferente, porque para mí, bueno, siento esta cosa, pero hay alguien, que es a la que yo llamo Enriqueta, que es la que me domina totalmente. O sea, cuando escribo, puedo levantarme a veces a las 3, 4 de la mañana, y está esta voz que me dice, despiértate y ponte a escribir. Mi primer libro que publiqué es este, y aquí ustedes podrán ver las palabras mías en la noche, a oscuras, que yo trataba de que en el cuaderno no se empalmaran para que después en la mañana las pudiera leer. Entonces, así fue como hice, fueron todo este libro, se me dictó, pues, en dos noches, un sábado, y luego a la otra semana, otro sábado, y así está, me lo dictaron. Hoy, heroinizados a full speed, y en el etílico, intentamos salirnos de nosotros mismos. Y volamos, volamos, para estrellarnos con la fuerza que sostiene a la Vía Láctea. No escapamos de esto que llamamos cuerpo. Y solo, 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 la nada parece redentora para quietarnos del horror, del horroroso ojo, de aquel o aquello que conoce nuestra composición exacta, y del caldo en equilibrio del que estamos hechos para sostener la vida bajo la regla de cálculo. y adentrarnos en la trinidad de números normales que fenecen como reces sobre las brasas de cualquier domingo del purgatorio. Amén. Olga usa los zapatos, Enriqueta usa los tenis. Enriqueta es feliz, Olga no. ¡Aquí va! ¡Aquí va! No! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Amén. Zombies nacemos. Zombies morimos. Zombies nacemos. Zombies morimos. Subtitulado por Jnkoil